Bueno, revisando mi canal, uno de mis videos, hubo una recibe una petición, idea de hacer a Kouga, de Kouga, Kouga y Yuna, del Sensei Omega, y bueno, sí, ese era el lado romántico, ¿no? Eso fue el día, fue la vez que hice varios grupos acerca del día de Samanitin, pero bueno, uno tiene que la reunión de Kuna y Kouga. Kouga y Yuna, Sensei Omega, y bueno, ahí está, para el que me lo pidió hace como tres meses que no me di cuenta, ahí está, concedido, Kouga y Yuna, Love, Amor, Sign, Seiya Omega, Yeah!